Bienvenidos a Salud al Día, el programa de la Clínica Universidad de La Sabana en Unisabana Medidos. Y hoy vamos a hacer la segunda parte de alimentación saludable y hoy les tenemos el top 10 de las frutas que nos pueden ayudar a nuestra salud. Y hoy nos acompaña Alejandro Rincón, Daniela Herman y Daniel Mejía, estudiantes de comunicación audiovisual y practicantes en la clínica. Y bueno, lo primero que les voy a hablar es de una fruta que es súper deliciosa y que no sabemos que si comemos mucho nos puede ayudar mucho, que es la cereza. Es una fruta rica que tiene vitamina A, B, C, E, K, es fuente de hierro, calcio, magnesio, potasio y azufre. O sea, imagínense todos los beneficios que puede tener uno al comer una cereza. ¿Y qué nos puede servir? Pues nos ayuda a combatir las inflamaciones, las infacciones e incluso ayuda a reducir la posibilidad del cáncer. Y eso es muy importante y eso se debe a que tiene un alto contenido de antioceaninas que previene la gota y estas enfermedades que les estamos contando. Además, es muy beneficiosa para el corazón, el colon y otros granos del cuerpo. ¿Qué otra fruta ustedes tienen en este top 10? El kiwi es una fruta con grandes minerales y vitaminas que nos ayudan contra las enfermedades respiratorias, además de las patologías cardíacas. Sus propiedades también son beneficiosas para mejorar la salud cardiovascular, regular la presión arterial y reducir los niveles de colesterol. El kiwi es considerado como un superalimento debido a su alto contenido en vitamina C, fibra, potasio, entre otros. También puede maximizar los beneficios y es recomendable consumirlo maduro para que así nos ayude a combatir estas enfermedades. ¡Qué delicia! Me encanta el kiwi realmente. Es muy rico, sí. Otra fruta que es bastante buena es la fresa. La fresa ayuda principalmente a la atención. La ingesta de unas 5 o 6 fresas al día es suficiente para cubrir la dosis diaria recomendada de vitamina C, lo que reduce enormemente el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer, como el de mama y estómago. Y otro de sus beneficios es que ayudan a reducir la tensión arterial y garantizar la salud cardiovascular. Otra fruta es el arándano. Este fruto representa una fuente inagotable de nutrientes esenciales y compuestos como los ácidos fenólicos que estimulan el sistema inmune. Diversos estudios han señalado su capacidad para mejorar la resistencia contra los microorganismos que causan infecciones bacterianas. Debido a sus táninos, tiene propiedades antidiarréicas. Bueno, curioso, los arándanos. Los arándanos dicen que es un alimento muy... Nosotros acá en Colombia no tenemos la fruta como tal. Normalmente se ve como arándanos secos. Pero en otros países sí los tienen como más y uno puede consumirlas de manera. Por lo general es importada y eso hace que los costos sean elevados. Son elevados en este caso, sí. Yo les tengo una fruta que tampoco es muy conocida, que es la granada. No sé, ¿ustedes alguno la ha comido? Sí, yo la he comido. Es un poco difícil de encontrar acá, pero se encuentra. ¿A qué sabe? La granada es un fruto del Medio Oriente y precisamente crece en condiciones muy secas. Entonces, primero que tú imagínate como una bola grande, más grande que una manzana roja, bastante dura. Y cuando tú la abres está llena de muchos poros. Imagínate como un panal de abejas que tienes varios huequitos, bueno, igualito. Pero en cada huequito hay almacenado como, imagínate una mazorca roja. Y cuando la muerdes sale un montón de julito. Es dulce. Es dulce y es dulce. Sí, son un sabor extraño entre dulce. Se puede conseguir en algunos lugares como carullas y lugares donde las frutas exclusivas están. No es fácil. Y pues tiene unas propiedades muy interesantes y es que nos ayuda al cuidado de la piel. Y a la regeneración de las células de la piel. Entonces, si tenemos quemaduras solares o incluso para quitar algunas rayitas de expresión que queremos. Esta es la fruta ideal. La sandía es una fruta refrescante y nutritiva. Y asimismo como la granada, también nos ofrece beneficios para el cuidado de la piel. Por otro lado, nos ayuda a reducir la tensión y a prevenir los accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón. La sandía es increíble. Deliciosa. Tiene mucho agua. Otra fruta que ayuda bastante es el pomelo. Dicen que puede ayudar al cáncer de pulmón. Es una fuente muy rica en vitaminas, antioxidantes, flavonoides que ofrece una protección natural contra el cáncer de pulmón. Además, ayuda a proteger la vista y la piel. El pomelo también es un alimento estrella en las dietas que permite reducir el peso de forma eficaz y sin castigar al organismo. No sabía lo del tema del peso con el pomelo. Y el pomelo también es muy rico, viene un poquito complicado de conseguir, pero yo creo que es buscar esos lugares, esas plazas de mercado donde nos podamos satisfacer con esas frutas. Imagínate que la papaya es una fruta que nos ayuda mucho para las molestias estomacales. Esta fruta tiene una alta cantidad de enzimas digestivas. La hace recomendable para las personas con trastornos pancreáticos. Puede proteger de las dolencias estomacales y sus proteínas reducen la inflamación y aceleran la curación de quemaduras y heridas en el sistema digestivo. Es buenísima. Yo hice un tratamiento precisamente de papaya cuando estaba con el colon irritado, casi un mes, dos meses, y realmente es muy buena y muy efectiva la papaya. Sí, creo que de niño yo también tenía problemas de gastritis o de tráfico lento y la papaya en verdad ayuda a todo eso de forma natural y es principal de Colombia, entonces. ¿Sabes qué? A mí me parece que no sabe muy rico. ¿No te gusta el sabor a la papaya? Pues en esos casos le echa un poquitico de azúcar y ya el sabor mejora. Dato curioso. Sí. Bueno, y yo les tengo las vallas de saboco que nos permite ayudar la congestión nasal, tos y gripe. Sus propiedades ofrecen beneficios para la salud en general, aunque particularmente son muy buenas para cuidar el sistema respiratorio. Desde hace siglos, esas vallas han sido utilizadas para tratar la gripe, la tos o la congestión nasal. Por último, les tenemos la piña, la cual como otras frutas ayuda también a combatir el cáncer, ya que cuenta con una enzima llamada bromelina que ayuda a combatir las células cancerígenas y diversos tipos de infecciones. Bueno, este fue el top 10 de las frutas. Recordemos que lo más importante es comerlas naturales, limpiarlas muy bien, lavarlas muy bien y que cuando se vaya a hacer jugo, que la cantidad de agua no sea tan grande para que no se pierdan las propiedades de las frutas que estamos consumiendo. Y esto fue todo por este podcast de hoy de la Clínica Universidad de La Sabana en Salud al Día. Escúchenos en iBooks, en el perfil de Usina Unisabana Medios y síganos en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Clínica Unisabana y en Twitter, arroba Clínica Usabana. Chau, chau. Todas las noticias, actualidad y las mejores recomendaciones de la Clínica de la Universidad de La Sabana están en Salud al Día. Todos los miércoles por Unisabana Radio punto TV.